vamos a volver a los cuatro minutos por película en la tercera etapa que son quizá los más una de las más recordaba también que son los cuentos de hadas y comenzamos por el que le toca cronológicamente que es cenicienta si cenicienta realmente fue una apuesta súper arriesgada para disney el mayor éxito comercial que habían tenido hasta entonces era blanca nieves o sea habían sacado 10 películas después de blancanieves pero la gente seguía relacionando disney con blancanieves y decía no nunca va a conseguir hacer nada parecido cenicienta la vendieron como eso en plan estamos volviendo al formato de blancanieves venís al maldito cine esto por fin vuelve a ser una película con introducción nudo y desenlace sobre una chica que ha terminado siendo la sirvienta de su madrastra y sus dos hermanastras y que quiere ir al castillo del príncipe a un baile sencillamente pero claro luego se tiene que ir antes de las 12 y se va tan deprisa que se deja el zapatito de cristal que le ha hecho su hada madrina y en fin es una vez una película un poquito no sé en machista o algo porque realmente tiene que ir el príncipe detrás de ella y luego un personaje importante es el rey que está obsesionado con que el príncipe se case hasta tal punto que realmente si te pones a sobre analizar la película te puede dar la impresión de que el rey está el rey realmente tiene miedo de que el príncipe sea gay porque no le interesa a ninguna de las mujeres que le pone delante de él hombre tiene sentido teniendo en cuenta que si analizas las raíces de este cuento es uno de los cuentos más antiguos de la historia del hombre estamos hablando de que las primeras versiones se anclan en el antiguo egipto ya está el rodoto ese famoso historiador griego tiene su propia versión de de la cenicienta entonces es normal que se creen todos esos miedos porque en una sociedad patriarcal como la que vivimos o tenías descendencia o cogía el castillo tu primo que no te caía bien normalmente hasta en china tienen su propio su propio cuento de la cenicienta donde por cierto hay un cierto fetichismo por los pies pequeños y sin duda eso me recordaba efectivamente algo oriental he visto hace poco el de woods que tiene una versión de la cenicienta donde sale lo original que cuando van a por las hermanastras a probarse los zapatitos de cristal pues coge y le corta los dedos de los los dedos del pie a una de las hermanastras y el talón a la otra yo la repasé la repasé la original en la que no le corta los dedos en esta que estamos hablando hace poco y realmente creo que lo que salva la película son los ratoncitos la cenicienta no habla tanto pero sin embargo los ratoncitos que se pasean por toda la casa y que le ayudan a hacer el vestido y que huyen del los secundarios cómicos una vez más son realmente casi los protagonistas de esta película y el clímax de la película no es que si o sea es que si los ratoncitos van a conseguir abrirle la puerta a cenicienta y conseguir rescatarla de lo alto de la torre llevando la llevando la llave por todas las escaleras y el clímax de la película debería ser cuando cenicienta se prueba el zapato y entonces eso sirve para digamos para que se case con el príncipe y toda y su madrastra y sus hermanastras caen en la desgracia eso no sale es decir el final es completamente abrupto es una cosa rarísima se prueba el zapato y hace las hermanastras o y lo siguiente es un beso y se acaba y dices que ha pasado es común con tus interruptos porque no hay ningún regodeo ni ningún arrepentimiento que tú esperarías que hubiera es decir la película está muy sobre desarrollada en su tramo medio pero luego el final es como venga que llegamos que nos quedamos sin dinero acaba y vámonos porque el protagonista es el ratoncito gordo sin duda sigue si consigue superar su miedo al gato y con superar miedos al gato terminamos con cenicienta y pasamos a la siguiente que es alicia en el país de las maravillas que es alicia en el país de las maravillas y 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 ¡Gracias!